la herramienta de compartir pantalla es muy práctica para trabajar en nuestras clases cuando pulsamos la opción para compartir nuestra pantalla con los alumnos nos encontramos con una ventana que nos muestra las diferentes herramientas que tenemos nosotros abiertos podemos compartir nuestra pantalla completa, podemos compartir una pizarra podemos compartir la información de un iPhone o iPad o algunas de las actividades como en este caso que yo dejé abierta se sugiere tener solamente lo que vamos a utilizar en la clase para evitar confusiones como verán las miniaturas no se distinguen muy bien y si los archivos son similares podemos confundirlos en el orden en el que vamos a mostrarlo compartiremos en esta primera parte la pizarra pulsamos la pizarra y el botón compartir vemos entonces la pizarra a un costado se nos reduce la vista de los alumnos pero quedan siempre al alcance nuestro inclusive si necesitamos no estar viendo en este momento podemos ocultar la miniatura para que nos permita trabajar un poquito mejor yo voy a dejar abiertas las opciones la barra que estaba en la parte inferior aparece ahora en la parte superior con algunas herramientas nuevas y tenemos la barra de anotar que la vimos anteriormente con las herramientas que podemos utilizar nosotros en esta pizarra por ejemplo podemos escribir un texto utilizando la herramienta texto que nos habilita un cuadro de texto donde escribir utilizando el teclado aquí nos permite escribir tenemos la opción dentro de formatos para cambiar el color de la letra o por ejemplo el tamaño de la letra es importante a veces tener en cuenta especialmente con los alumnos de primer ciclo que utilizan celulares y si escribimos con un tamaño de letra muy reducido los niños no pueden verlo podemos hacer líneas seleccionar rectángulos o seleccionar rectángulos de acuerdo a la actividad que estemos nosotros trabajando en ese momento siempre en formato se nos permite modificar las opciones tenemos también la opción de estampar que nos permite tomar alguno de los símbolos que tenemos como para realizar alguna selección de acuerdo al tipo de actividad la opción que tenemos también la de destacar si el spotlight que nos permite hacer destacados la primera que tiene es como un punto rojo que va junto al mouse esta herramienta es muy práctica cuando los niños están trabajando como dije anteriormente en una pantalla reducida porque muchas veces no llegan a ver el fondo blanco con el puntero blanco y entonces esto permite ayudarnos en el momento de la explicación otra de las opciones que tiene también es una flechita que cuando yo la pulso está indicando en qué línea por ejemplo estaría trabajando si tuviésemos varias líneas de texto para que los alumnos no se pierdan ahora voy a trabajar con el rectángulo cliqueo acá entonces el alumno sabe que voy a estar trabajando en esta sección el borrador nos permite borrar lo que hemos incorporado guardar nos permite guardar la actividad en formato png o pdf para cambiar la actividad suponiendo que ya terminamos de trabajar con la pizarra tenemos un botón que dice nueva función y nos va a permitir cambiar la actividad que estemos realizando si se compartirá un vídeo como en este caso debemos recordar activar la opción compartir sonido de la computadora porque de lo contrario los niños podrán ver el vídeo pero no podrán escuchar el sonido para continuar compartiré un archivo pdf en este ejemplo debemos unir las sílabas para armar la palabra entonces activaremos la herramienta anotar que habilita toda la barrita con distintas opciones y en dibujar voy a seleccionar la flecha voy a establecer que la flecha va a ser gruesa y de color rojo por lo tanto simplemente voy a unir esto es similar a la opción de la pizarra una vez que finalizamos nos encontramos aquí con una pequeña dificultad al querer pasar a la actividad siguiente fíjense que en el momento que yo desplazo la ventana no desplaza los elementos que he incorporado por eso es conveniente antes de cambiar de hoja realizar la captura de la pantalla recordemos que tenemos la opción guardar le decimos como png entonces hace una captura de esta pantalla y después simplemente vamos a borrar todos los dibujitos que hicimos en este caso las flechas para poder pasar a la actividad siguiente y aquí realizaremos lo mismo utilizaremos las herramientas como para marcar en este caso las palabras que tengan diptongo y antes de terminar deberemos guardarlo otra opción podría ser en lugar de utilizar un documento pdf utilizar una presentación de powerpoint donde en este caso estamos con una actividad por diapositiva a diferencia de la otra que debíamos desplazarnos si estamos utilizando algún programa de este estilo del paquete office donde podemos editar directamente podríamos en lugar de utilizar la herramienta que trae zoom podríamos usar simplemente las que trae el propio programa entonces por ejemplo yo podría tomar una flecha y unir y de esta forma si quedaría guardada la selección que hemos realizado en el trabajo como habrán visto hasta este momento quien realizó la actividad fui yo fui seleccionando las opciones lo ideal de compartir la pantalla es la interacción con los alumnos que el alumno pueda también participar en el armado de la actividad aquí entra a jugar el control remoto podemos observar en la barra superior que tenemos control remoto una vez que lo pulsamos podemos ceder el control remoto provisoriamente a algunos de los alumnos a quien querramos que en este momento resuelva la actividad entonces por ejemplo yo le voy a ceder el control remoto a alumna en la pantalla de la alumna va a decir que puede controlar la pantalla del profesor la alumna podría utilizar la barra de las anotaciones o utilizar las herramientas de office recordemos siempre que todo va a depender del dispositivo que esté utilizando nuestro alumno por ejemplo la alumna tendría que realizar un rectángulo en las palabras que tienen diptongo entonces podemos ver ahí que alumna está marcando una de las palabras podemos sacar el control de esta alumna y cederle el control a otro alumno para que otro pueda completar también la actividad y aquí podemos ver que nuestro alumno también está participando en el armado de la actividad de esta manera cada uno de los chicos puede participar en el armado del ejercicio en este caso que los alumnos han utilizado la herramienta de anotar es muy importante antes de salir guardar la información ahora que hemos finalizado nuestra clase dejamos de compartir la pantalla nos despedimos de nuestros alumnos al finalizar la actividad lo que hacemos es finalizamos nuestra clase para todos y vamos a observar cuando finalizamos la reunión se termina de crear el video que habíamos grabado y nos muestra una ventana donde tenemos el video creado y las capturas de pantalla que hayamos realizado de la misma la misma de la misma que tenemos la misma la misma